Saludos amigos, aquí Juan Cruz, su amigo de negocio de los caros, aquí en Sport Mazda, que estamos ubicados en el 6239 al sur de la Orange Plaza Trail. Aquí tenemos el Sky Actor, el Sky Actor da hasta 40 millas con un galón de gasolina, increíble, una tecnología nueva que da más millas con un galón de gasolina, y es un carro que es súper barato, por favor denos la oportunidad de encontrar este carro, que después que usted lo guíe, se va a enamorar. Este carro tiene la facilidad para 5 pasajeros, tiene Bluetooth, es automático, CD y tiene hasta para conectar el iPad. Y venga por aquí para que vean el espacio del baúl, tiene un baúl tremendamente grande, espacioso, ahí caben maletas, los asientos se hacen para adelante, es perfecto. Así que este carro es ideal para la familia y vamos a enseñarles el motor. Ok, y aquí este es el motor Sky Actor, eso azul, eso indica que es el motor Sky Actor y nuevamente da hasta 40 millas con un galón de gasolina. Ahora que la gasolina está subiendo, aproveche que hay mucho y ahorita se van a acabar. Así que recuerden, Juan Cruz, su amigo de negocio de los carros, en Sport Mazda y la tecnología Sky Actor. Sport Mazda en el sur de Orlando. Sport Mazda en el sur de Orlando.